Una palomita Vino a mi ventana Una palomita Vino a mi ventana Y me ha contado Que por las noches Lloras, lloras Con mi foto entre tus manos Lloras, lloras Orgullosa Y que por las tardes Sueles caminar Por la misma calle Que te iba a buscar Y en ese bando En que te besaba Llora, llora Donde grabas tu nombre Y el mío Llora, llora Orgullosa Orgullosa Deja tu capricho De no hablarme Sácate esa idea De dejarme Porque sé que quieres Perdonarme Por la tontería De enojarte Porque ya no aguanto De esperarte Déjame que pronto Vuelva a amarte Orgullosa Deja tu capricho De no hablarme Sácate esa idea De dejarme Por la tontería De enojarte Porque ya no aguanto De esperar Déjame que pronto Vuelva a amarte Una palomita Vino a mi ventana Una palomita Vino a mi ventana Y me ha sentado Que por las noches Llora, llora Con mi foto Entre tus manos Llora, llora Orgullosa Orgullosa Deja tu capricho De no hablarme Sácate esa idea De dejarme Porque sé que quieres Perdonarme Por la tontería De enojarte Porque ya no aguanto De esperarte Déjame que pronto Vuelva a amarte Orgullosa Deja tu capricho De no hablarme Sácate esa idea De dejarme Ay, que tontería De enojarte Porque ya no aguanto De esperarte Déjame que pronto Vuelva a amarte Orgullosa